En el décimo mandamiento, la palabra florece, no codiciarás lo ajeno, el mensaje crece. Envidia y deseo desmedido, deben cesar, con gratitud y alegría, hemos de avanzar. La codicia es un fuego que consume sin piedad, nos separa de la paz, nos lleva a la ansiedad. Apreciemos lo que tenemos, con humilde corazón, evitando la tentación de la envidia y la ambición. La felicidad no reside en lo que otros poseen, sino en el amor y la alegría que a otros ofrecemos. Respetemos lo ajeno, valoremos lo propio, en unidad y armonía, construyamos un mundo hermoso. La envidia envenena el alma y oscurece el ser, nos aparta de la luz, nos hace perder el querer. Celebremos los logros del prójimo con sincera emoción, fomentando el aprecio, la solidaridad y la unión. El mandamiento décimo nos llama a reflexionar, a liberarnos de la codicia, a aprender a valorar. Vivamos con generosidad y gratitud en cada paso, dejando atrás los anhelos desmedidos y el fracaso. En nuestras metas y aspiraciones encontremos satisfacción, sin buscar en lo ajeno una falsa ilusión. Que la paz y la equidad guíen nuestros actos, cumpliendo el mandato divino, en todos nuestros pactos. Así, en el último mandamiento encontramos la verdad, la dicha en la sencillez, en cada nueva realidad. Amar al prójimo como a nosotros mismos, en unidad, cultivando la fraternidad, viviendo con honestidad. Amar al prójimo como a nosotros mismos, en unidad, viviendo con honestidad. Amar al prójimo como a nosotros mismos, en unidad, viviendo con honestidad. Gracias.